Debíamos haber invitado. Pero te miro, te veo. Bueno, eso no es lo mismo, está bien, me encanta que me mires, pero bueno. Te pido mil perdones, mil disculpas, porque realmente una figura como vos debía haber estado, gracias Luisa, debía haber estado con nosotros. No, hay días que es importante hablar de algunos temas y otros no. Sí, como ahora, ¿no es cierto? Como en este caso. Esta es una oportunidad importante. Te hemos invitado. Vos sos creadora del mate, ¿no es cierto? Bueno, somos unos cuantos. Sí, bueno, pero ¿de quién fue la idea de crear el mate? Bueno, yo soy un poco... ¿Significa movimiento? De apoyo al teatro. Soy un poco molesta, yo siempre pincho, soy como un tábano que pincho todo el mundo. Eso era crítica, ¿te acordás del diario Crítica? Sí. El tábano sobre el caballo, era el eslogan. Y te digo que como iba el teatro a los tumbos y la cultura también, un día decidimos no llorar en casa solos y empezar a juntarnos para ver qué se puede hacer para apoyar. Y además hacer una cosa muy amplia, donde puedan entrar todos, incluir en el apoyo al teatro, todo el teatro en general. Yo soy de las que piensan que el teatro tiene que ver en un teatro de empresario, un teatro estatal y un teatro independiente. Ese es el orden que tendría que tener. Y bueno, está todo bastante mezclado. Y creo que ahora si conseguimos leyes de protección al teatro, todo esto va a entrar en un... ¿Y el IVA qué va a pasar? ¿Hoy se trata, no? ¿En el Congreso? Sí, sí, sí. Hoy hay una reunión a las tres y media, ¿no? Sí. De actores, actrices en el Congreso. Tenemos las mejores esperanzas porque nos han escuchado con bastante interés. Me parece que sí, ¿eh? Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que hay otras cosas que hay que hablar que están detrás de esto. Este es un modelo que ignora toda la tradición cultural que tiene este país. Es cierto. Alejandra, vos fuiste creadora del Teatro del Pueblo también, ¿no? No, el Teatro del Pueblo es de Barleta. Yo hice el nuevo teatro y después hice ahora... ¿Pero actuaste en el Teatro del Pueblo? No, sí, una vez sí, sí. Pero ese era el febrero de León y la Barleta. Y ahora se volvió a abrir. Se ha reabierto, sí, sí. Está hermosísimo. Pero yo te recuerdo, bueno, hace unos cuantos años ya, Alejandra Boero y Pedro Aschini, ¿no es cierto? Sí, en el nuevo teatro. En el nuevo teatro, sí. Y después, bueno, ahora hicimos Andamio. Ah, estás claro. Sí, tenés Andamio ahora. Así se llama el teatro, Andamio. Bueno, vamos a brindar por vos, Alejandra, que para mí es un honor tener por ti hoy. Y un gran placer. Esta mañana yo pensaba, cuando venía por el canal, realmente la unión hace la fuerza, ¿eh? Ese dicho antiguo que yo usaba antes, pero... Claro, además el hecho de protestar y de hacer... De repente los diputados no conocen el movimiento teatral, por ejemplo. O piensan que todos son cosas muy, muy holibuenses y frígulas, los millones que danzan, y no es así. Y además yo lo que siempre digo es que los diputados tienen que tener conciencia de su posición histórica, ¿no? ¿Y cuál fue la frase poco agraciada, diría yo, desgraciada del ministro Hernández? Creo que dijo que los que se ocupaban de la cultura se tenían que ocupar de la cultura contributiva. De la cultura del impuesto. De la cultura del impuesto. Sí, además que ninguno de nosotros somos evasores. Cada uno paga lo que tiene que pagar. Se paga horrores ahora. Claro, pero lo que están grabando son las actividades públicas, los empresarios, por ejemplo. Los empresarios de teatro son distintos a todos los empresarios, porque aman su teatro y su lugar. Tienen casas que son enormemente, es decir, mal negocio porque durante el día no trabajan, y trabajan durante la noche, y sin embargo no cambian de ruido. Pero Alejandra, qué voracidad hay por los impuestos ahora. Sí, sí. Para los contribuyentes es tremendo. En Uruguay existe también. Aquí hay como una voracidad de sacar de negro y sacar de la cara. Yo creo que ya no es un problema argentino, es un problema... De actores, qué voz que tenés, linda voz que tenés, Alejandra. Se inició la actividad teatral en 1942. Su última actuación como actriz fue años atrás en 300 millones, ¿es correcto? De Roberto Arles. De Roberto Arles, sí, sí. Es una de los impulsores del MATE, Movimiento de Apoyo al Teatro. Actualmente dirige el Andamio en Paraná, 660, ¿no? 660. Donde presentará una obra de Arthur Miller. ¿Van a presentar una obra de Miller? Estamos haciendo un ciclo de teatro americano. Ah, sí. Empezamos con Bravo Caruso, de Dylan Luz, que está haciendo Onofre Lovero. Seguimos ahora con Despierde Canta, de Clifford Oys, y terminamos este ciclo de tres obras con el recuerdo de dos lunes de Miller, que dirige Agustina Leyes. Ajá. Así que vamos a hacer una serie de conferencias sobre el teatro norteamericano para recuperar un poco esta cosa didáctica. Está bien, y los autores americanos, que son algunos excelentes. Alfredo Alcón hizo un ciclo importantísimo, una temporada importantísima. En realidad él inauguró. Él inauguró. Sí, sí. Vino cuando estábamos construyendo y dijo, yo acá quiero trabajar. Y digo, bueno, es tu casa, cuando quieras. Fue un gran honor para nosotros. Sin duda, claro. Alfredo, que nos ves, pienso que nos ves todos los días. Un besito para vos. Es un personaje fuera de serie. Fabuloso. Sí. Alejandra, ¿y qué pensás de las jóvenes actrices, jóvenes modelos actrices? ¿Te molesta? ¿Te duele? Mira, yo a esta altura de mi vida ya no me molesta nada de nada. No te molesta. Simplemente. Lo de Liba sí te molesta. No, claro. Sí. Hay cosas, entonces si me molestan las combato. Claro. Lo que pasa es que los seres humanos buscan sus caminos de muchísimas maneras. Eso es verdad. Hay que tener... El tiempo no es la primera vez que empiecen una chica como modelo y después descubren que tienen el talento. A mí lo que me interesa es qué hacen con sus vidas, ¿no? Qué es lo que dejan. Yo siempre pienso que uno pasa por aquí una sola vez. Entonces dejemos algo para los que vienen detrás. Sí, está bien. Eso me parece muy importante. Hay gente que a través de su vida va encontrando un camino, va evolucionando y va siendo cada vez más importante para lo que les sirve a los demás, para la solidaridad. No se puede pedir eso a los 18, a los 20 años, sobre todo en un mundo tan corrupto como este, donde las cosas brillan y no se sabe muy bien por qué. Es cierto, sí. Pero la parábola de una vida es lo importante, ¿no? ¿Qué es eso que tenés ahí colgadito que están mirando? Esto es un... Me encanta. Es un Buda alegre. Ah, ¿y qué es un Buda alegre? Este que siempre está con la... así todo triste. Un balzón. Ese está con los brazos para reírse y dice... ¡Ah! En pleno jolgorio está. Sí, me encanta porque está alegre. Yo cultivo el humor. Está bien, qué bueno. ¿Ves? Hoy veía, recién veía en el noticiero que la risa... la risa salud. Sí. Bueno, bueno, hay que tener motivos para reírse también. A veces no hay muchos motivos. Senador, y usted está... Pero entendés lo que dicen, yo no les entiendo. Siempre hay una cena real. Es un problema de diciembre. Yo siempre cuento, una vez lo llevé a mi nieto, Ignacito, la compañía a comprarse unas zapatillas y hablaba con el vendedor y yo los miraba y decía, ¿qué dirá? Sí, tenés la botella y esta, es que no la tenés. No, tenés el otro. Sí. ¿Se entendían? ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? Y dice, no, tenés la botella. Y tenés la botella. ¿Y qué hablar? Hasta le dije, no entiendo, no entiendo nada. Y el vendedor hablaba igual, era un joven. ¿Se entendían entre ellos? Sí, eso es cierto. Yo quería decir que siempre que yo vio Paros es una obra de un argentino muy joven, hablando de gente joven, de Marcelo Rao. Eso es una metáfora futbolística. Esto para mujeres puede sonar aburrido, pero si lo escuchan a la pasarela, se vive quejando de que a la selección le falte un número 10. Alonso, Bochini, Maradona. El clásico número 10. Y pareciera que Menem, que es el número 10 del gobierno. Llegó Batistuta, ¿no? Pero es número 9. Ah, llegó el Batistuta. Es 9. Es 9, Batistuta, sí, sí. Entonces, en este esquema que yo hago, en esta metáfora... Yo me hago la canchera, digo el Batistuta. En este esquema, para mí, el número 9 del gobierno era Cavallo. Batistuta era Cavallo y Menem en Maradona. Y ahora se quedó sin el 9. Batistuta no está más. ¿Quién da la cara ahora? El número 10 no está jugando, entonces... El equipo está desordenado. Le falta un goleador y le falta un armador. Pero el gobierno lo veo mareado. Además, el presidente tiene que tener... ¿Y nosotros qué papel hacemos ahí? ¿Nosotros? Los ciudadanos. Mucho, mucho. Porque yo creo que le estamos dando señales al poder de que hay cosas que nos gustaban en el 89, que nos gustaron en el 95, y que ya no nos gustan más. Yo no le pido al presidente que deje de jugar al golf. Cada uno es dueño, solo que quiere. Por lo menos que no se saque fotos. Por lo menos. No es tan complicado, ¿no? Por lo menos. Hay gente que la está pasando mal. No solo la desocupada. A mí me parece peor jugar y ocultarlo. No. Digo, jugar... Lo que no puede ser es que las 6 o 7 últimas apariciones públicas del presidente hayan sido en una cancha de golf. Conferencias de precios en la cancha de golf. Conferencias de precios en la cancha de golf. Una frase graciosísima. El presidente Menem está de visita en la Argentina. En lugar de otro país. Te está visitando en la Argentina. Eso sería importante. Fuerte. No, pero son gestos. Son gestos. Lo que nosotros decíamos... Es importante que también tenga tiempo para ocuparse de eso. Pero... Yo siempre digo que nosotros nos ocupamos de los desocupados, no de los periodistas. Y está bien. Pero hay un montón de gente que está ocupada. Y que le va mal. Que vive para trabajar y trabaja para vivir. Que no tiene capacidad de ahorro. Que se levanta a las 5 de la mañana y llega a su casa a las 10 de la noche. Y que llega, prende el noticiero y están jugando al golf. Y capaz que está de acuerdo con lo que el presidente dice. O está dispuesta a dar un esfuerzo por el que el gobierno pide. Pero hay símbolos, hay gestos, hay cosas, maneras de comunicar. Que el gobierno antes las cuidaba y no las cuida. Pero está temprano en casa de gobierno. Siempre durmió poco, estuvo temprano. Siempre durmió muy poco. Yo entiendo lo que quiere decir. Es que los políticos no hablan ostentación. No, no, no. No es mentirle a la gente. Es no hacer ostentación. No ser... Sobre los momentos, delicados. No me meto en este momento en la Argentina. Pero no hacer ostentación, ser más humildes. Es bueno para los políticos. Y que lo exija el periodismo es bueno también. Es muy bueno. Pero es el problema de los roles. El problema de los roles ahora es importantísimo, claro. A mí lo que me interesa son el contenido de las cosas. Nos quedamos en todo el aparato exterior. Pero qué es lo que pasa adentro. Nosotros escuchamos a los funcionarios de economía, por ejemplo, que dan estadísticas y hablan de economía. Y todo el mundo se queda afuera. Nadie entiende nada. Y me dicen, pero ¿cómo repercute esto entre la gente que tiene que trabajar, sobrevivir, crear a sus hijos? Yo creo que lo hacen a propósito para que no entendamos nada. Para que nadie entienda nada. Sí, son cortinas de humo. Estos no entienden. Digamos de cualquier cosa. Como diría Adolina, dejá. Estos no entienden. Debe ser así. Es duro, es fuerte. Pero es así. Es así. Debe ser así. En algún mesiánico... Si no nos hablaríamos más fácil, entenderíamos más. Sabíamos exactamente dónde van nuestros dineros, nuestros aportes. Y tendríamos ganas de participar. ¿Qué se hace con eso? Si se distrae en el camino. ¿Dónde va a parar todo eso? Yo creo a veces que lo que sucede, y a este equipo económico, desde el punto de vista del currículum, por más que la frase no le guste, es cierto, no es muy linda la palabra currículum. Este equipo económico tiene un pasado universitario espectacular. Si se llamara concurso público internacional para nombrar ministro de economía y equipo económico, este ganaría. ¿Son Chicago Boys esto? Chicago Boys son, básicamente. Pero el ejemplo del teatro es de una torpeza, de una estupidez. Quiere decir que nunca en su vida ni en un teatro. ¿No saben cuánto se recaudan en el teatro? Eso es injusto. ¿Qué creen? ¿Que los empresarios estatales son multimillonarios y que todos ganan cuando ponen una obra? ¿A quién le van a cobrar ese impuesto? Es tan ínfimo. No solo la frase infeliz o la fruta. Por eso se han exibido de impuestos, de pagar impuestos. Bueno, yo dije en el programa que si los diputados y senadores no pagan ganancias, yo tampoco. Sí. ¿Ustedes pagan en Uruguay? No, nosotros pagamos todos los impuestos. Pagan todos. Todos. Y eso es bueno. Aquí entregarse de medianoche a las dos de la mañana. Yo creo que no tenemos que pagar. Yo he hablado con un grupo de contadores y con otros periodistas, hacer una manifestación pública. Si los diputados y senadores en Argentina no van a pagar impuestos a las ganancias, no lo pague nadie. Fabián, ¿qué es el doctor Balija? ¿Fue idea tuya lo del doctor Balija? Es una idea muy perversa, muy irónica. Es un señor vestido de negro, con anteojos negros y peinado a la bobina con una balija. ¿Y qué hace? ¿Qué lleva a la balija? Y va a investigar casos de corrupción. Entonces le hace reportajes a, por ejemplo, a IBM y les pregunta cómo hay que hacer para ganar análisis. Es un poco tomar el pelo de la corrupción, pero a su vez mostrar lo que es la corrupción. Estamos, digamos, sin dar nombres, diciendo, bueno, ojo, en Argentina hay doctores Balija. ¿Vos crees que el presidente Menem va a hacer lo de Fujimori? No. ¿No, no? De re, 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 re. ¿Le brillan? ¿Le brillan? No, en serio. Pero él creo que es consciente que no puede. Yo creo que no. Si es un hombre coherente, debiera decir que no. Si quiere volver en el 2000, ¿cuánto sería? 2000, 1999, 2003, 2003. Claro. Que vayan y ya, que ahora termine la casa ya. Lo que pasa es que él sabe mucho, y él sabe que, no el día que deje el poder, el día que aparezca el candidato oficial, aún siendo él presidente, nadie lo va a llamar más. Él tiene ese síndrome, ese miedo, ese temor. Y el candidato es Dualde. Hoy es Dualde, hoy. Es el futuro presidente. Ortega no, ¿no? Si Palito no se está mirando a decir por qué dicen Dualde. Y Ramón, me parece que... Hay que esperar. ¿Eh? Hay que esperar. Al presidente que le digan Palito, ¿qué te parece? Hay que esperar. Hay que esperar. Palito viene con cabalos atrás. Viene con cabalos, sí. Y viene con mucha fuerza, sí. Bueno, tenemos que ir al Lígis ya. Uy, qué lástima. Alejandra Boero, es un orgullo tenerla en televisión. Alicia de Palermo, ha tenido mucho rating, Boero, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchos admiradores. Sí. Senador Miquelini, soy uruguaya y lo votamos junto con mi hijo. No nos defraude, creemos en usted, Margot de Villacrespo. ¿Ves lo que dice la gente? No nos defraude. Esto es importante. Eso es importante. Gracias por ver el video.